En cualquier parte del mundo las fronteras son fundamentales en la definición del Estado junto a la población y el gobierno. Por eso invitamos a Domingo González, esperando precisamente que el Presidente de la República hable hoy, creo que en la tarde, sobre el tema de las fronteras de Colombia y del Ezequivo y el tema de Guyana. Conversar un poco también con especialistas, pero antes, claro, como el tema del día es la visita del Papa, ¿cómo ves esta visita del Papa a América Latina? Extraordinaria, extraordinaria. Tenemos un Papa latinoamericano y siendo Latinoamérica la región con mayor católico, es lógico que el Papa la atienda y que venga a visitarla. De hecho, hemos escuchado en las noticias que personas de Colombia y de Perú están tratando de ingresar para ver al Papa en Ecuador, cosa que nos llena de satisfacción porque nuestros cimientos en gran parte vienen de la parte romana y católica, en los cimientos de las naciones de Latinoamérica desde la herencia española. Por cierto, en una oportunidad en que Chile y Argentina no se ponen de acuerdo, en vez de ir a la Corte Internacional de Justicia para un diferendo territorial, prefieron escoger un Papa, y fue Juan Pablo II el que dictaminó en el canal de Viguel, ¿hasta dónde llegaba cada territorialidad y se acabó el problema? Sí, efectivamente cuando dos países no se ponen de acuerdo, puede ser esa una solución, acudir un tercero y acuden en algunas oportunidades al Papa porque por su prestancia, por su relevancia internacional, puede dar una solución que sea aceptada para las partes, aunque sin embargo esa solución fue previamente acordada entre ambos países, pero utilizaron la buena intermediación del Papa para que tuviera mayor credibilidad. Y en relación con Grecia, esta crisis económica, financiera, esta posible ruptura con la Unión Europea, que hablaban de integración de todo el continente, y ahora Grecia, que es la madre, donde nace Europa, la filosofía, el arte, la política, está a punto de romper como la ves. La cuna de nuestra civilización junto a Roma. Bueno, para mí es un poco lamentable que la situación que está ocurriendo allí, tanto para la Europa Unida, que tanto esfuerzo que fue llegar hasta allí, como para los propios griegos que están, que por decisión o no propia, están saliendo en un momento muy difícil, ¿no? Si fuese porque van a optar algo mejor, algo que les conviene más, sería mejor a que esta situación, porque andan en una situación contra la espada y la pared, ¿no? Entonces, para Europa, por supuesto, significa un reto. Si Grecia no salirá de su unión, ¿y qué puede significar para esa unión en el futuro? Y para Grecia, bueno, sobrevivir ya fuera de la zona euro, quizás devalúen, quizás vengan otras medidas económicas, que para mí irán a un destino incierto. Tú eres estudiante determinando ya comercio internacional. Grecia vive del turismo, de ese comercio internacional. ¿Será afectado por todo esto? Seguramente sí, en inmediato será afectado porque su estatus internacional va a estar más difícil. Por supuesto, estar en la zona euro muchas veces ayuda a que los flujos comerciales y turísticos sean más estables y mejor conocidos. Seguramente, si llega una devaluación, podría afectar positivamente porque entonces será más barato ir a Grecia, según el tipo de cambio, en caso de que salgan de la zona euro. Pero el destino es incierto. Ahora, en materia ya de la invitación de hoy para el caso del Ezequivo, el presidente Maduro, ¿sabes algo si va a hablar por fin hoy? Bueno, esperamos que finalmente hoy hable. Está pautado a las 4 de la tarde que se dirija al país desde la Asamblea Nacional. Y bueno, estamos todos a la expectativa de lo que finalmente vaya a decir, sobre todo respecto a la venezolanidad de los nacidos en el territorio Ezequivo. Estamos muy pendientes que ojalá haya alguna declaración en ese orden para que de una vez se le concedan las cédulas de venezolanos por nacimiento que les corresponden a los Ezequivanos. Y muchos de ellos que viven en nuestras ciudades, aquí en Ciudad Guayana, en Caracas, Ciudad Bolívar. Y también bueno decirle a Guyana que nosotros no queremos ni un centímetro de su territorio. Nosotros solamente estamos reclamando nuestro territorio, que es del río Ezequivo hacia el lado izquierdo, hacia el lado oeste. Hacia el lado oeste, perdón. Pero que no aspiramos ni un milímetro de Guyana. Guyana nació con 20.000 millas cuadradas, que son 37.000 kilómetros cuadrados. Y el resto es territorio venezolano. Bueno, sobre eso vamos a hablar en el siguiente compromiso. Después de que publico las pautas comerciales. Y particularmente referirnos a lo que ustedes hacen, porque eres miembro del Movimiento Nacional al rescate del Ezequivo. Y de los Ezequivanos, que también son gente que hay que ayudar. Como tú decías, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!